¿Cómo surgió Fractal? En un post académico en el que estaba como un poco en un limbo y encontrando el camino y encontrando como que seguía en mi vida y que iba a pasar después, entonces como Fractal surgió de este sentimiento de estar justo perdido, de no saber qué ser, ni a dónde vas, ni con quiénes te estás juntando, pues no sabes tampoco muy bien quiénes son. Bueno, aquí se plasma este sentimiento justo en la búsqueda de Mónica, la trama, el ímpate narrativo de la película es la búsqueda de Mónica, que es una metáfora de que estos jóvenes están buscando a sí mismos, no nada más es la chica que se pierde, sino son estos tres amigos que mientras la buscan se dan cuenta que es un camino de búsqueda interna. Entonces eso fue como un poco como surgió la historia, que quise retratar esta juventud perdida en un limbo. Así surgió la película, la escribí hace cuatro o cinco años ya, o sea, se pasaba muy rápido el tiempo, porque la filmamos en el 2018. Y pues sí, o sea, firmamos 2018, la terminamos hace más o menos un año y pues bueno, estamos aquí ya en el estreno comercial después de haber hecho una gira de festivales durante la pandemia. Poder estrenar este producto justo en medio de la pandemia, que ha sido pues todo un, son bajas de emociones desde el año pasado al presentar en festivales y que justo nos tocó que el estreno mundial iba a ser en Málaga y al no poder, bueno, ir porque justo dos días antes se declara como la pandemia mundial, entonces pues ahora poder estrenar ya en circuito comercial pues nos tiene a todos muy muy felices. La película trata de una búsqueda, la búsqueda de Mónica, pero es en realidad una búsqueda de tu propia persona. Es algo que pasa mucho en los jóvenes, es más común en los jóvenes, pero es algo que no es exclusivo de los jóvenes, también hablamos de la crisis de los 40, de la crisis de los 70. Entonces eso trata Fractal y pues sí, fue maravilloso, una experiencia maravillosa, la filmación, toda la construcción de la reproducción y tan increíble que pude trabajar con Emilio, que lo conozco ya desde hace muchos años y que se pudo sumar al proyecto, de hecho hasta le platicé antes, contamos que viene el guión todavía a Mariana, le había dicho que me encantaría que estuviera en el proyecto y bueno, conocer a Mario también fue una gran experiencia, a Ricky, ya nos hicimos grandes clientes también. La pandemia fue un obstáculo complicadísimo, de por sí hacer una película en México es complicado, intentar estrenar en pandemia a nivel mundial, pues sí, sí fue muy desconcertante, al principio que se había pospuesto que no se haya estrenado ante tantos ojos, pero bueno, la resiliencia es clave y definitivamente es una palabra que nos define a todos, en particular a Mariana. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho, de haber sido parte de este proyecto más que nada porque es la primera película de Mariana, siempre me ha gustado mucho trabajar con mujeres y se aventó un trabajar porque ella la escribe, la produce, la dirige y fue muy divertido hacerlo. Igual como decía Juan Carlos, él me había contado de la película en el Festival de Guanajuato unos años antes y pues fue muy divertido poder ser parte de esto y espero que vayan al cine a verla y que la disfruten. La producción de toda la película con estas dificultades, pero en general, bueno, el rodaje y toda la idea que plasmó Mariana, pues siempre desde el llamado uno fue muy interesante ver cómo tenía todo súper claro, cómo sabía perfectamente lo que estaba buscando y cómo de haber escrito el guión y haber tenido a todo el equipo formado, que formó un equipo que todos estamos muy contentos de haber trabajado en este proyecto y ver el resultado final. Mira, la verdad, Frectal se hizo con muy poquito dinero y con el esfuerzo y la colaboración y las ganas de mucha gente que se sumó cobrando simbólicamente o cobrando muy poquito. Porque sí, que crean en ti, una ópera prima es complicado, es complicado como que llegar y decir, oye, esta es mi visión, este es mi proyecto, porque pues todavía no te has probado a ti mismo. Pero justamente el título hace alusión a que esto que vemos que le pasa a estos tres personajes se puede replicar en México, todas las situaciones que pasan, la impotencia que se siente, todas las batallas que libran los personajes, se pueden replicar a diario en México, a cualquier nivel socioeconómico, a cualquier edad. Ya seguramente platicaron más a fondo de eso, pero sí, eso fue el tema del proyecto. Para mí es un cuento de juventud y los jóvenes yo creo que tenemos este viaje de la inconsciencia a la conciencia, o sea, de que cuando eres joven no dimensionas peligros, no estás tan involucrado en la agenda pública, no estás tan involucrado como en lo que está sucediendo en general, como fuera de tu burbuja. Entonces es este viaje de estos chicos que esta mañana de domingo tuvieron esta alerta, ¿no? Porque realmente no les lleva a la zona. Tuvieron esta especie de wake-up call y es el inicio de un cambio en su vida. que no les lleva a la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!